hola hola qué tal cómo estás bienvenido aquí a un nuevo tutorial mi nombre es alejandra m y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer un currículum vitae moderno y bueno pues es muy fácil realizarlo aquí dentro de nuestro programa de word y bueno pues este currículum vitae te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar así mismo te pido que me regales una suscripción y un like para poder continuar con nuestros vídeos y bueno como ves ya viene aquí preestablecido algunas cosas que hemos creado para que tú puedas rellenar como ves pues se ha creado una línea esta línea está conformada por un degradado este degradado si no te agrada el color de igual manera lo puedes cambiar en formato de dibujo es un dibujo es un cuadrado y bueno tú lo puedes cambiar al degradado que sea de tu agrado en sobre aquí mira entonces te lo estoy mostrando ok y bueno pues tú lo puedes colocar como tú quieras también si no quieres ningún degradado lo puedes seleccionar y bueno listo ya lo hemos cambiado aquí y podemos subir el nivel podemos bajar a los objetivos y le vamos a crear aquí un elemento para que puedas colocar tu fotografía vamos a ir a insertar formas y en este caso vamos a insertar un óvalo con shift sostenido vamos a seleccionar por ahí un óvalo de igual manera le puedes crear por ejemplo el mismo elemento que has creado sobre la barra izquierda donde va a ir colocado tu nombre tu dirección tu número de teléfono y tu dirección de correo electrónico lo cual es muy importante ya que a través de ahí te van a localizar en tu empleo que estás solicitando es muy importante que sepas que un currículum vitae bastante sencillo puede hacer que tú obtengas tu trabajo un currículum vitae como ves es importante ya que obtiene tu carrera profesional desglosada o resumida para que ellos puedan observar qué tanta experiencia tienes sobre el empleo que estás solicitando por ejemplo aquí puedes escribir tus objetivos tu educación desde la universidad tu año de finalización tu título tus datos complementarios etcétera etcétera por ejemplo la escuela preparatoria tu experiencia lugares de trabajo tu año de comienzo tu año de finalización y bueno pues aquí puedes hacer una lista de tareas desempeñadas y bueno pues eso te puede ayudar bastante a que obtengas el empleo también los idiomas si hablas otro idioma otros datos por ejemplo si tienes carne de conducir habilidades informáticas o sabes hacer otras muchas habilidades estos datos en general te van a ayudar a obtener este empleo por ejemplo si aquí quieres agregar tu fotografía le podemos dar clic derecho formato de autoforma y bueno vamos a darle sobre efectos de relleno vamos aquí sobre imagen vamos a seleccionar alguna imagen ok tanto la puedes cargar desde tu computadora que es desde un archivo que ya la tengas o lo puedes buscar en blink si también lo tienes yo en este caso por ejemplo no voy a poner mi cara pero voy a poner la cara de otra persona supongamos vamos quiero una persona que esté de frente para que podamos incluirla dentro del círculo entonces bueno podemos podemos vamos a colocarle aquí cara de persona porque supongamos una cara una cara ok supongamos que esta señora es la que va a solicitar el empleo entonces le vamos a dar sobre insertar ok está descargando el archivo obviamente se va a ver así le vamos a dar a aceptar no lo vamos a cambiar nada le vamos a dar en aceptar y en automático se va a colocar la fotografía de la persona ok aquí también dando clic pues puedes colocar el nombre etc muy bien y de esta manera pues tú tú vas a ir modificando tu currículum vitae a como tú lo necesites también aquí de este lado podemos insertar una forma ok en este caso va a ser vamos a utilizar el de diagrama de flujo y vamos a utilizar el de proceso alternativo vamos a hacer aquí y vamos a dar clic derecho agregar texto y vamos a colocar la palabra currículum vitae esto es opcional ok tú lo puedes agregar o lo puedes quitar puedes cambiar el estilo de letra también puedes cambiar el tamaño de letra lo vamos a colocar centrado ok y bueno pues vamos a colocarlo ahí y listo ok en formato también podemos cambiar el formato de fondo para que combine con esta parte de acá entonces bueno también pues de esta manera poco a poco vamos a ir modificando nuestro currículum vitae y bueno estos datos la verdad es que yo te los recomiendo que son los más básicos para que en tu empresa que es donde estás solicitando y sepa mucho de ti sepa lo que sabes realmente y sea fácil de lectura fácil de contactarte y listo obtengas el empleo y bueno pues te voy a dejar esta plantilla en la descripción del video para que te puedas descargarla mi nombre es Alejandra M regálame una suscripción y un like si te gustó y nos vemos en otro tutorial más chao chao chau 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 Gracias por ver el video.